¡Familia bonita del Dicho! El día de hoy nos encontramos con estos muchachones, ¿verdad, hermano? Ay, sí, estamos muy contentos porque vamos a probar un juego que se llama Yo Nunca Nunca, que seguramente Familia del Dicho lo han jugado. Exactamente, saben que es lo mejor, que ellos van a jugar y nosotros no. Así que los que se quedan son ellos. Sí, el gato. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. A ver, empieza tú, hermana. Ok, hermano. Ahí está. Yo nunca nunca he coqueteado con un policía para que no me pusieran una multa. Confíeseme. No. No. No, no, no. Imagínate. Estaría bueno. Estaría bueno. ¿Tú sí, hermana? Yo sí. Está bien, tiene con qué, tiene con qué. Valido es valido. ¿Y funciona? Sí, la neta sí. Qué bueno. Yo Nunca Nunca he fantaseado con él o la novia de algún amigo. Sean honestos, oigan, si no, no tiene chiste. No, pero si han fantaseado. Sí, por eso, porque ya no me han contestado. A ver, todos. Sí, sí, sí. Creo que todos. Cochinoses, oigan, eso es pecado. Yo Nunca, Nunca me he quitado la camisa haciendo los striptease. Unos tres. Uy, no. Sí, los tres. Oye, tú estás muy chiquito para hacer un striptease. ¿Cómo que chiquito? Tiene 17 años, hermano. Tiene 17, sí. Ni siquiera es legal. Es un poquito más grande. Hay alguien en la cárcel por culpa de ese striptease, oye. A ver, a ver, a ver. Yo Nunca Nunca le he robado dinero a mis papás. No. Nunca. Nunca. Ok, bien, por honestos. Va. Yo Nunca, Nunca he hecho trampa en un examen. Yo sí. Todos. Creo que todos, ¿verdad? Sí, lo acepto. ¿En qué materia? Biología. Biología. Cálculo diferencial. Ay, en cálculo sí te la creo. Biología en historia, ¿eso qué? Bueno, pero las fechas son las complicadas. Yo creo que no, hermana, ¿eh? ¿Tú? Yo creo que no. ¿Nunca hiciste trampa? Es que soy muy teto, tú no conoces. Bueno, sí, la verdad, sí. Bueno, tú también, pero sí hice trampa. O sea, yo no creo que no. ¿Tú ayudabas a pasar el examen a los demás? No, yo era el que... No me copies. No me copies. Ok. Yo Nunca, Nunca me he ligado a alguien que estuvo involucrado con algún amigo. Ay, yo sí. Yo no. ¿Tú? Ay, yo sí. ¿Ustedes? ¿Tú sí? Pues ya se da la conexión. O sea, pero no se ha hecho. Uy, loco, con sus conexiones. ¿Tú, Fer? Este sí. ¿Tú sí? Qué fuerte. Ay, hermana, yo también lo he hecho. Yo hasta he bajado ahí. Ay, qué feo. Bueno, no, no estamos hablando de mí. No, no estamos hablando de mí. ¿De qué haces? ¿De qué has bajado? No, 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 ya, no. Hermano, tú solo te comprometes. Sí, sí, ya, mejor no. A ver, yo nunca, nunca me he hecho un tatuaje. No. Yo no. Nunca. Nadie tiene tatuajes aquí. Yo tengo tres. Ay, este como no me gustó. ¿En qué partes, hermano? Hermana, mira, tengo uno aquí. A ver, con permiso, con permiso. A ver, tobillo. Uno. Uno. Tengo un rayito acá que hace mucho frío y no lo voy a enseñar. Y tengo una frasecilla por aquí. Bien chanchoal que nadie se ve. Ay, sí. Órale, hermano. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes no tengo tatuajes? No, ninguno. Yo nunca, nunca le he mentido a alguien para seducirlo o seducirla. Miquel sí lo ha hecho. Yo no. Dijo, ah. ¿Para seducir? No. No, hay que ser 100% verdad. O sea, seducir en qué aspecto. No, 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 en el que sea. Seducir, amor, es como va. Sí, yo sí. Miquel, ¿qué onda contigo? Cuéntanos, cuéntanos, cuént. ¿Qué lo cuente? Que lo cuente. No, pues, o sea, normalmente cuando estás en las fiestas y tal, pues hablas con las chicas y, o sea, quieren que les cuentes de tu vida y siempre es como de sí, sí, yo salgo todo el tiempo. No, esta fiesta está muy aburrida. Es más, ¿quieres ir ahí atrás a platicar un poco? Todos son iguales, hermana. Todos son iguales. Y dice, por eso no tengo novio, va. No, 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 todos somos iguales. No todos somos iguales. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, esto no es Tinder, no estén aquí promocionando. No sé, por favor. Si quieren, les cobramos publicidad, pero aquí no, oye. Miquel, fuertes declaraciones. Muy bien, pero gracias por tu honestidad, gracias. Venga, yo nunca, nunca... Esta está fuerte. Yo también tengo una fuerte para acá. Dila, dila, ya. Porque es la última, es la última. Es la última, pero vamos a cerrar con broche oro. Se va a decir la verdad siempre, ¿ok? Sí, sí, sí. Va. He manoseado a alguien que esté dormido. No. Ay, no, hermana, eso está mal. Está muy mal esto, ¿sí? Hermana, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué es esto? No estamos hablando de mí. No. A ver, ¿quién? A ver, no has vivido con alguien. Ah, 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 ah. Obvio, cuando vives con alguien. Ay, qué oso, oiga. No quiero que... Sí, ya. Ser de ojo. Ya, ya. Ya, ya, ya. La última. Yo nunca, nunca he tenido sexo con dos personas diferentes en el mismo día. Ay, yo no, jamás. No. Hermano. Es silencio. Algo que decirte un poquito. Pamela, bonito del dicho. Yo ya confesé el pasado, ahora te toca. Ay, yo sí. O sea, ponlos en contexto. Pero fue por amor, o digan. Por amor. Los... Las dos perdónos por amor. Bueno, ya se acabó. Pamela, bonito del dicho. Esto fue yo, nunca, nunca. Hermana, queríamos quemar los sueños, acabamos de quemar a nosotros. Se me hace que este juego se va a perder. Nos salió mal, nos salió mal porque... Nos salió un poquito mal. Porque confesamos más nosotros que ellos. Claro. No se vale. Pues es que ellos tienen 17 hermanas y nosotros 19. Exacto. Claro, 19. Lo que pase en el dicho, se queda en el dicho. Gracias, amigos. ¡Gracias! ¡Woo! ¡Gracias!